Bien, a esta hora se genera información de interés desde el Ministerio del Pueblo Popular para el Comercio. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones para el Vicepresidente del Área Económica, Miguel Ángel Pérez Abad. Información al momento, lo escuchamos. Entonces, todos estos elementos están planteados acá. Lo primero, el primer componente de este nuevo sistema de precios y de estímulos de la aprobación tiene que ver con la definición de los precios justos. Entonces, necesitamos un referente de precios que esté al alcance de los venezolanos y las venezolanas. Máxima protección para el pueblo de Venezuela. De ese camino no nos van a apartar. Ahí, como yo lo hemos comentado, hay dos maneras de hacer la política económica. La que plantea el modelo neoliberal y la que planteamos los bolivarianos. Que es una política económica que ante todo privilegia en lo social. cuya base fundamental es la protección social para generar el marco de estabilidad política que nos permita avanzar. Lo conversábamos ayer en el Consejo Nacional de Economía. En el tablero económico y productivo de la Nación tenemos todos los componentes. Ahora, será el Presidente de la República el que dicte los tiempos y los ritmos. Así como no hemos tomado un tiempo fundamental para el desarrollo de estos componentes de la política en torno al establecimiento de costos, precios y estímulo de la producción, el Presidente dicta los tiempos y los momentos en los cuales la política se aplica. Entonces, el reconocimiento de los costos reales de la producción que nos permita definir precios justos, que además nos permita el aseguramiento de la producción sostenida y que tengamos que los productores de la Nación tengan ese horizonte y que conozcan que, bueno, que con los precios determinados y con los costos asociados, ellos tienen una visión en el tiempo que les permita sostener su producción. La transparencia en la estructura de costos. Este es un elemento fundamental. Todo esto tiene que estar... Esto es un hecho que debe estar, transversalmente debe estar en todos los componentes del modelo. Primero, la transparencia. El pueblo de Venezuela está dispuesto. Nos hemos reunido con los FLAB, que son los comités de producción y abastecimiento, y ellos han reconocido la necesidad de que, bueno, los precios se adecúen, pero quieren también saber por qué suben los precios, cuáles son los elementos que inciden en esos costos de producción. Así que este componente es fundamental, la transparencia. Hablarle al pueblo para que entienda que si hay una variación en algún insumo, bueno, habrá que ajustar los precios, pero que se garantice precios justos y el acceso en condiciones de dignidad para nuestro pueblo. El otro componente del sistema de producción, perdón, de precios y estímulos de la producción, tiene que ver justamente con el estímulo de la producción nacional, que nos permita incrementar las capacidades productivas, la eficiencia, que ya lo mencionábamos, y rendimientos en la producción, si necesitamos productores y productoras que hagan las cosas bien, que produzcan con mayor eficiencia, que su capacidad de producción, en este caso, en el sector agrícola, por excepción de tierra, sea mayor, que podamos lograr disminución de los costos de producción, que no solamente hablemos de que se incrementen los costos, porque estamos seguros que podemos, aplicando ciencia, tecnología, métodos más eficaces, podemos lograr que los costos de producción se sostengan, se mantengan y se puedan disminuir. Este es el objetivo fundamental de este modelo de estímulo a la producción y de establecimiento de los precios. El otro elemento fundamental, ya lo hemos señalado, es la sustitución de importaciones. Venezuela tiene el reto de transformar su modelo productivo, trascender la economía rentista, avanzar hacia un modelo productivo y diversificado, de amplia participación de las diversas formas de producción, las empresas de capital privado, el poder popular, las empresas socialistas, las empresas mixtas, las empresas nacionales e internacionales, en todo su extensión. Entonces estamos hablando de este modelo de sustitución de importaciones, que es fundamental para lograr un sistema económico mucho más estable y alcanzar la soberanía productiva y la soberanía alimentaria. Y, por supuesto, el incremento de la oferta. Si un componente fundamental tiene que tener un sistema de precios, es que garantice, aquí hoy tenemos productoras y productoras, que se hagan los ajustes necesarios, los ajustes, los que se determinen. Aquí, digamos, el gobierno determina conjuntamente con este diálogo permanente con los productores, las productoras, trabajadoras y trabajadoras, pero que exista también un compromiso de elevar la producción y de mejorar la eficiencia en los canales de distribución. No es solamente, digamos, que colocar precios para que después los productos no aparezcan. Tiene que haber una medición permanente de incremento de la producción nacional. El otro componente del sistema de precios y de estímulo de la producción es el seguimiento. Nosotros vamos a monitorear de manera permanente el crecimiento de la producción, el incremento de la producción, que se alcancen las cuotas de producción que los privados y los públicos han hecho en base a estas nuevas estructuras de costos, pero además que los productos aparezcan. Y si algo tiene que pasar a partir de estos anuncios es que progresivamente las metas de producción y de eficiencia en la distribución se sientan. Y eso es un compromiso que tenemos todos los ministros y las ministras que tenemos bajo la responsabilidad de dirigir este nuevo plan de abastecimiento y producción territorial. La Contraloría Social. Hemos conversado con los platos para que cada mes o cada dos meses, dependiendo de la dinámica, podamos ofrecer al país los resultados de estas decisiones políticas. Nosotros vamos a mostrar aquí, se van a estar los productores con nosotros, a los productos que se le hagan los ajustes necesarios, pero nos tendrá que haber una respuesta productiva, un compromiso de elevar la producción. Y nosotros vamos a entregar las cifras todos los meses de incremento de la producción. Y vamos a entregar también los resultados de la eficiencia en los niveles de distribución. Si vamos a medir de manera sostenida los alcances de la política y la toma de decisión. Para eso hemos conformado un equipo donde estamos parte de los compañeros que están acá y algunos otros que no están, pero que van a formar parte de este estado mayor del abastecimiento territorial que nos va a permitir entregar la contabilidad de lo que está pasando en Venezuela. El cuarto componente es la corresponsabilidad. Allí, como ya lo hemos señalado, el compromiso de todos los actores de la cadena es fundamental, no solamente de los productores, del gobierno nacional, del gobierno revolucionario, sino también de los consumidores, las consumidoras y la familia venezolana, no solamente para que nos adviertan cuando existan desviaciones del modelo productivo, sino también para que cooperen con nosotros en términos de tener un consumo sostenible de productos, porque estos productos van a tener un alto componente subsidiado, es una tarea, o sea, son productos que van a estar muy por debajo de los precios internacionales, por lo tanto, siempre será sujeto de desviaciones, por lo menos para el contrabando, por decirlo de alguna manera. Por allí vamos a necesitar entonces la cooperación de los usuarios, de las usuarias, de la familia venezolana, del pueblo de Venezuela, para que estén, ojo, pelados, mirando que los productos estén, que lleguen, pero además que no sean desviados para el consumo final. Ahora queremos, estábamos hablando del sistema de precios y estimulación de la producción, uno de los componentes del nuevo sistema de producción y abastecimiento territorial. Ahora queremos hablar de los objetivos del sistema de abastecimiento territorial, que como les dije, básicamente, su objetivo fundamental es el acceso a productos de calidad y a precios justos, estimular la responsabilidad compartida entre productores, distribuidores y consumidores, lograr una distribución equitativa en función de la población, este es un tema también fundamental, que digamos que en todo el territorio nacional hasta el último venezolano o venezolana pueda acceder a los productos, a los precios establecidos, a los precios justos, que el cumplimiento de la regulación de precios alcance niveles de cumplimiento del 100%, es decir, que todos respetemos los precios y ahí quiero rescatar algo que decía el comandante Wilmar Castro sobre el tema de la ética empresarial, que es un componente intangible que es fundamental, la ética, los valores éticos, el compromiso ético de los venezolanos y venezolanas para respetar la orden y entender que estos productos, el presidente Nicolás Maduro ha señalado como esenciales para la vida, que son para la protección de la familia venezolana, tienen que tener el subjetivo, no son productos para ser pachaqueados, tercerizados, contrabandeados, porque finalmente se desdibuja la política, se daña el valor social, el componente social de la política, por más esfuerzo que nosotros hagamos desde aquí, si el pueblo no nos acompaña en esta tarea, bueno, estos 50 productos, donde están productos alimenticios, farmacéuticos, servicios esenciales, bueno, no alcanzarán el objetivo fundamental. Allí el tema de este plan de producción y abastecimiento territorial, esa corresponsabilidad para nosotros es fundamental y queremos entonces convocar al país en este esfuerzo. No somos nosotros todos los responsables del resultado de la política económica y productiva del país, somos todos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros tenemos por supuesto la mayoría de las responsabilidades, pero necesitamos la cooperación de los empresarios y las empresarias, los productores y productoras que están por acá, ya los voy a mencionar, de los consumidores de la familia venezolana y bueno, la cuota que nos corresponda a nosotros como gobierno, que por supuesto será la mayor de todas. En la siguiente lámina, presentamos el alcance del sistema de producción y abastecimiento territorial de productos esenciales y tenemos el primer elemento que preocupa a la familia venezolana, nos preocupa a todos, es combatir el bachajeo. Pero es una política inteligente que nos permita lograr que los productos, como lo señalaba, estén en manos de la familia venezolana sin intermediarios. El segundo, vencer la especulación, que tiene el mayor de los componentes de inflación, están asociados al mercado especulativo, porque aquí se han hecho enormes esfuerzos desde el gobierno para el control de los costos de producción, se hace un enorme esfuerzo por mantener un tipo de cambio protegido para los insumos, materias primas, fertilizantes, para los productores y las productoras, pero finalmente ese esfuerzo se ve dañado por el mercado especulativo, porque muchos de esos productos terminan en manos de terceros e intermediarios que logran causar un efecto muy perverso en la fijación de los precios definitivos, a los cuales la familia venezolana adquiere los productos. El tercero es identificar y atacar elementos de desviación de los productos. Está terminado, hemos identificado los nudos críticos, los elementos de desviación, cómo lograr una mayor eficiencia, cómo rearticular el sistema logístico nacional con los centros de almacenamiento, con los mecanismos de transporte en sus diferentes modalidades, ha sido un tema fundamental. Y estamos seguros que va a lograr un éxito en muy corto plazo. El tercer componente es comprometer al sector público y privado para garantizar la producción y la distribución. Como ya lo señalaba, esto no es un esfuerzo individual, no puede ser solamente un esfuerzo del sector público con sus redes de abastecimiento, con sus redes de alimentación, sino que el sector privado tiene una tarea fundamental aquí. Por eso lo convocamos para que nos ayude en esta misión de lograr el restablecimiento y la direccionalidad de los sistemas de institución que han sido perforados. Perforados. Tenemos suficientes análisis y estudios hechos que nos muestran cómo los productos, el 37 o el 40% de los productos, óyase bien, que se manufacturan en el país, que se producen o se importan, terminan en cualquier lado, menos en el detalle, en el lugar donde los bienes son normalmente adquiridos por la familia venezolana. Y eso es una cifra muy alta, alarmante, diríamos, porque no llegan al abasto, no llegan a las redes de supermercados, sino que se quedan en el camino. Tenemos unas arterias por donde se nos están yendo los productos que tanto reclama la familia venezolana. Y que finalmente ese 40% forma parte de ese mercado especulativo donde muchos venezolanos y venezolanas terminan comprando los productos, que han sido subsidiados por el gobierno nacional, haciendo un enorme esfuerzo y disposición de vivos. Por ello, el trabajo conjunto es fundamental, la información y lograr rearmonizar y reestabilizar los sistemas de almacenaje y de discurso. Y bueno, por supuesto, los nuevos controles que se van a exigir, la sistematización de la información, lograr sistemas informáticos en tiempo real, lo que llamamos nosotros la nueva SUNDE, el nuevo rol de la superintendencia de precios y costos justos, con una visión más orientada a todo lo que tiene que ver con los sistemas de distribución y seguimiento y bueno, la rearticulación también por parte de Sunagro, la SUNDE, el Ministerio de Salud y todos los componentes del gobierno nacional que tienen responsabilidades en los ámbitos en los cuales hemos dicho que vamos a proteger, vamos a dar, se va a establecer los mecanismos de máxima protección a la familia venezolana, de tal manera que el resultado de la política económica de un momento de ruptura del modelo, bueno, sea viable para la nación, porque si en algo estamos muy claros nosotros, es que, por exclusión del presidente Nicolás Maduro, es que la orden es preservar con toda la fuerza que sea necesaria la paz social del país, que es nuestro principal activo. Ayer hablábamos, cuando hablábamos con los empresarios se lo decíamos, el resultado de la política económica que nosotros formulemos puede ser la más perfecta, por decirlo de alguna manera, pero si nosotros no, si eso no tiene viabilidad política y social, no es posible que podamos avanzar. Así que custodiar los intereses de las mayorías es fundamental para poder avanzar y lograr y permitir que la nueva economía productiva y diversificada, que la agenda de la económica bolivariana va impulsando a través de sus 15 motores, que con mucha claridad el presidente Nicolás Maduro asume el reto de dirigir la economía y gobernar la economía y tenemos hoy un gobierno económico que nos permite darle direccionalidad a la política económica nacional y lo hemos visto. Si algo era difícil era lograr quebrar la tendencia de crecimiento del innombrable y lo estamos logrando. Hay un resultado de la política económica importantísima, poco se dice, pero ahí está. Estamos empezando a establecer un gobierno férreo sobre la economía y con este sistema lo vamos a hacer y la familia lo vamos a poder cuantificar. El otro componente fundamental es el fortalecimiento de los niveles de abastecimiento territorial. Queremos con este nuevo sistema lograr que el esfuerzo que estamos haciendo por producir más y mejor por el sector privado y el sector público y los niveles de abastecimiento nacional sean en un plazo corto. A mí me preguntaba cuánto tiempo que nosotros tenemos aquí una agenda establecida para el próximo semestre. Para el próximo semestre que nos parece un tiempo razonable para que logremos los impulsos a la producción necesaria, los compromisos que vamos a firmar hoy frente al país por sectores que establecen que reconocemos precios, reconocemos costos, pero también tiene que haber un compromiso de los productores para cumplir metas de producción. Y nosotros vamos a apoyar para lograr un sistema eficiente de distribución nacional que permita que el resultado de esa producción termine en la mesa de los venezolanos y venezolanas a los precios justos, a los que realmente tienen que ser, protegiendo al máximo el poder adquisitivo de los venezolanos. Y podemos decirle con mucha firmeza que los resultados de estas políticas económicas van a tener una alta incidencia en quebrar la tendencia inflacionaria del país. Nosotros vamos a lograr una disminución final de los precios en el país, señalos que es por seguro. si no hay nada que nos impida lograr precios de producción altamente eficientes con un sistema de distribución mucho más eficaz y que eso incida en que tengamos un retroceso en los precios finales, en los precios articulativos que tenemos en la calle. Estamos seguros que lo vamos a lograr con el compromiso de los productores y las productoras y con estas iniciativas que estamos tomando desde el gobierno nacional dirigidas siempre por el presidente Nicolás Maduro que es el timonel del gobierno económico que hoy tenemos en Venezuela. Queremos ahora pasar a firmar acuerdos de producción con representantes de cada uno de estos sectores. El sector farmacéutico, el sector alimentos y el sector de higiene y aseo personal. vamos a firmar para que el país pueda observar que también los productores y productores nacionales están comprometidos en este nuevo sistema de abastecimiento territorial e incremento de la producción. Adelante. A continuación, firma de compromiso de incremento y reimpulso a la producción nacional 2016 en el marco del sistema de abastecimiento territorial de productos esenciales para el pueblo venezolano. Por el gobierno bolivariano, firma el ciudadano Miguel Ángel Pérez Abad, vicepresidente sectorial de economía. Por el sector alimentos, firma Nelson Quijada, presidente del consorcio oleaginoso portuguesa Sociedad Anónima. en el marco de la ejecución del sistema de abastecimiento territorial de productos esenciales y en aras de fortalecer el estímulo a la producción nacional, se acuerda suscribir el presente compromiso de incremento de la producción nacional bajo condiciones mínimas correspondientes al año 2016 a los fines de asegurar al pueblo los productos de primera necesidad en el marco del impulso de los motores productivos de la economía venezolana. Es todo, terminó, se leyó y conforme sigo. Vicepresidente sectorial de economía del gobierno bolivariano de Venezuela ciudadano Miguel Ángel Pérez Abad y el señor Nelson Pijada por el rubro alimentos. Ahora por el rubro médicamente la ciudadana Alejandra Sánchez directora de asuntos corporativos de Pfizer de Venezuela. Gracias. Gracias. El señor Jorge Riva Presidente de la Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos y Afines Canamera. Gracias. Por el sector higiene personal el señor José Luis López Director General de Finanzas de Proter and Gamble de Venezuela. Gracias. 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 Una vez dominada la firma de convenios, seguidamente ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación la periodista Rodicelli Cárdenas por venezolana de televisión. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. El periodo son seis años. ¿Qué le dice usted en este momento a las familias venezolanas que quieren ver productos en anaceles y en puntos estratégicos? ¿Qué le dice a esas familias en este momento, antes de que se cumpla ese periodo? Bueno, lo primero es que estamos estableciendo un cronograma de seis meses, pero estamos actuando todos los días. O sea, ayer, por ejemplo, voy a darles una... Te voy a responder con una acción concreta. Ayer recibimos dos millones de unidades de medicamentos en la madrugada. No quiere decir... Y eso es un aporte de más del 7% de los medicamentos que necesitamos hoy en Venezuela. Y van a ser el lunes mismo. Van a ser distribuidos a través del 800 Salud. Y ahí en Puerto tenemos unos cuantos millones de toneladas de alimentos que están haciendo sus procesos para el ingreso a Venezuela. Es decir, de materias primas. Y el comandante entregó la semana pasada no sé cuántos millones de bolívares en el semilla. Es decir, al pueblo lo que le podemos responder es que estamos trabajando todos los días. Y que estamos incrementando la producción. Y que si bien reconocemos que tenemos algunas debilidades, la semana que viene ya debemos tener un nuevo sistema de distribución y debemos empezar a medir los impactos de manera inmediata. Los resultados los vamos a empezar a obtener de manera inmediata. Hemos planteado 6 meses para estabilizar todo el sistema de producción y distribución. Es un compromiso que hemos hecho público además. Aquí lo pensamos. Alguien decía, si hablábamos de tiempo, dijimos, sí, hay que hablar de tiempo. Y hay que hablar de millones de producción. Y hay que decirle a nuestro pueblo que si hoy le reconocemos a un pequeño agricultor el valor del productor de su esfuerzo, no sé, el maíz, con un ajuste de precios, con un incremento, un reconocimiento, ese productor tiene que producir maíz, tiene que arrimarlo. Tiene que haber un compromiso mutuo. Y es el que estamos estableciendo hoy. A nuestro pueblo la máxima confianza en la revolución bolivariana. En nuestro gabinete y en nuestro presidente. Que progresivamente vamos a ir quebrándole el espinazo a los especuladores, al bachaqueo, al acaparamiento y al contrabando de extracción. Para eso son estas medidas. Seguidamente la periodista Liz Flores por Benevisión. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En principio quiero conocer cuál es el balance que tiene el gobierno nacional en cuanto a lo que ha sido una medida alterna para garantizar el acceso de la población a los alimentos. Han estado distribuyendo alimentos directamente en los sectores populares a través de bolsas. Quiero saber cuál es el balance que tienen hasta ahora en cuanto a este mecanismo. Por otra parte se ha reconocido que existen fuertes distorsiones en lo que es la distribución de alimentos y especulación. Existen leyes, normas que prohíben la venta de alimentos que están regulados, alimentos básicos, por parte de la economía informal. Sin embargo, todavía existe, por ejemplo, la harina precocida la venden a 1.200. ¿Qué mecanismo puede adoptar el Ejecutivo Nacional para evitar lo que usted menciona dentro de este sistema de distribución de alimentos, el bachajeo, pero atacarlo de una manera directa para que no se siga reentrando? Porque por un lado el gobierno ajusta los precios, pero los precios que tienen los bachajeros siguen aumentando sin control. Entonces quisiera saber cuál es la estrategia directa para combatir esta situación que viene afectando a los consumidores. Bueno, la respuesta está en tu primera pregunta, parte de la respuesta, que es la activación de los comités locales de abastecimiento y producción. Es una respuesta para la guerra, para la coyuntura. Precisamente el presidente Nicolás Maduro desarrolla esta herramienta para lograr saltar los intermediarios, los especuladores y el bachaqueo. Y aprovecho la pregunta para contestarse entonces que se han distribuido 33.000 toneladas de alimentos, se han atendido a 1.642.000 familias y eso ha tenido un impacto en 6.400.000 personas en el país. Ese es más o menos el balance que tenemos en los platos. Y un dato muy relevante que anoche lo precisaba el presidente Nicolás Maduro en referencia a la eficiencia. Hoy a través de los platos hacemos más con menos. Por cada tonelada de alimento que se distribuye a través de los platos se logra un incremento de acceso 5 veces superior que cuando se colocan esos productos a través de la red privada. Que, como ya les dije, el 40% está desapareciéndose en el camino, por decirlo de alguna manera. Tiene una pérdida el sistema de distribución. Con lo que planteamos con los platos es justamente el fortalecimiento de las redes de distribución y lograr llevar a las familias venezolanas los productos esenciales de manera directa sin intermediarios. En cuanto a los saqueos, hay medidas que ya se están tomando. Bueno, una, una, le está planteado un nuevo sistema de distribución en la Contraloría Social, la aplicación de la ley, el poder popular activado. Por eso hemos dicho que, o sea, que es un esfuerzo compartido. Necesitamos la cooperación para nosotros poder actuar. Y bueno, y la mano de hierro de la Zunde, que también está en la calle permanentemente actuando para, justamente, para evitar que el bataqueo se propague. Sabemos que con estas medidas estamos seguros, estamos convencidos, porque además la hemos construido con el poder popular, con los CLAP, digamos, este nuevo sistema de abastecimiento y de producción. Lo hemos construido con los productores y las productoras, con los trabajadores y las trabajadoras y con el gobierno. Esa es la vacuna infalible para la ruptura del modelo especulativo que hoy tenemos en Venezuela. Seguidamente, Ketia Fanador, por últimas noticias. Bueno, quisiera saber cuándo anunciarán los precios de algunos rubios prioritarios que tienen tiempo rezagado. Por ejemplo, la leche en polvo, que cuesta 70 bolívares en el 2014. Y con este nuevo sistema, ¿cada cuánto tiempo esperan que se haga el ajuste necesario? Bueno, ya el superintendente está instruido para, a partir de mañana, hacer las primeras publicaciones. Y bueno, en cuanto a la determinación de los tiempos, no podemos establecerlo. Seguidamente, vamos a estar permanentemente monitoreando las condiciones del mercado. Y en función de esas condiciones, esperamos anunciar pronto, por cierto, una disminución en algunos precios. O sea, no somos muy optimistas en eso, que podamos decir que la leche, no sé, que cuesta 72, a lo mejor dentro de 6 meses valga, no sé, 20 bolívares, 25 bolívares. Eso, eso, o lo... Tenemos expectativas, en que podamos no solamente pararnos aquí y decir que tal producto subió, sino que logrando la eficiencia y la eficacia productiva, acabando el bachaqueo en el sistema de transporte, que es muy importante. Los costos, los costos de producción están altamente influidos por el precio del transporte. Aquí lo saben casi todos los empresarios que están aquí. Si nosotros logramos poner en orden ese sistema, nosotros podríamos anunciar en muy poco tiempo disminución en precios. Seguidamente, intervención de Estefanía de Sousa por Globovisión. Sí, saludos, ministros, ¿cómo están? Yo quisiera consultarle cómo va a afectar este ajuste de precios en el bolsillo de los venezolanos. Se dice que cada vez que se ajustan los precios, incrementa la inflación, ¿qué acciones se van a tomar concretas para combatir la inflación y lograr que disminuya? Y también si se ha evaluado el pago de los proveedores internacionales, que algunas industrias han adquirido deudas por importaciones de materias primas, ¿se tiene una agenda para cancelar estas deudas y volver a abrir las líneas de crédito? Gracias. Mira, nosotros estamos seguros que el bolsillo de los venezolanos se va a ver beneficiado con estas acciones que estamos tomando. Porque todos los precios que estamos adecuando en función de la realidad económica, productiva, los compromisos de producción, porque no es que estamos ajustando cada precio que se adecue tendrá su compromiso de que va a haber una respuesta productiva, positiva. Pero todos están 50, 70, 80, 100% más baratos que los precios del mercado circulativo. Es decir, si nosotros lográramos aquí en muy poco tiempo la eficiencia del sistema de distribución, los precios van a... en la calle bajarían, disminuirían. Ningún precio va a afectar el bolsillo de la familia venezolana. Ninguno de los precios que estamos hablando aquí, todo lo contrario. va a haber una disminución finalmente del precio del mercado circulativo. Sería... afectaría si los precios que de alguna manera se van a determinar estuviesen por encima de... Si ustedes cuando la familia venezolana empiece a ver los precios que finalmente van a ser los productos se darán cuenta que lo que estamos diciendo corresponde a la verdad. Muchísimas gracias. Este es el segundo anuncio más importante de economía para el país. Hasta la fecha dos millones de unidades de medicamento han ingresado a Venezuela y serán distribuidos a través del 0800-SALUD.